Hola que tal, soy Donlu, todo lo sé y si no me lo invento. Bienvenido a Donlunatic, el canal de los locos creativos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este cartel de la paz para decorar vuestra clase o habitación, porque lo podéis personalizar con vuestro nombre. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte para no perderte las novedades y convertirte en un Donlunatico. Y si quieres aprender como se hace esta manualidad, quédate conmigo hasta el final. ¡Empezamos! Bueno, los materiales que necesitas te los dejo abajo en la descripción del vídeo y también en mi blog El Rincón de Donlu y ahora vamos a ver cómo se hace. Para empezar necesitas 7 tiras de papel de 6 x 29,5 cm. Yo voy a utilizar folios de colores. Con ayuda de la regla y lápiz, haz marcas de 1 cm a lo largo de toda la tira. Hazlas pequeñas para que no se vean mucho. Con un punzón o algo que no pinte, repasa estas líneas para que sea más fácil doblar el papel. Y una vez hecho esto en toda la tira, vamos a ir doblando hacia adelante y hacia atrás para formar un acordeón. Es el mismo proceso que hice en mi árbol de nevidad de papel que os gustó tanto. Haremos lo mismo con todas las tiras. Con la roja, naranja, amarilla, verde, azul, azul clarito y rosa. Ahora, toca unir las tiras de papel, poniendo un poco de pegamento y encajándolas como si fueran un puzzle. Así tendremos una super tira arcoiris. Para cerrar el conjunto, hay que pegar la tira rosa con la roja. Una vez que tengamos esto, con la mano vamos a darle la forma deseada. Mide con la regla el agujero que hay en el centro y añade unos 2 o 3 cm. En mi caso son 12 cm y he recortado una tira de goma eva blanca con esa medida. Con lápiz voy a hacer las letras de la palabra Paz y las voy a recortar. Si no te salen a la primera, puedes utilizar plantilla de internet. Y ahora las voy a pegar en el centro con mucho cuidado. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Para terminar este trabajo voy a decorar las letras con flores que he hecho con mis taladradoras y recortes de goma eva de otros trabajos, pero tú puedes decorarlas como más te guste. Con rotulador plata voy a hacer los detalles de las flores. Como lo voy a colgar en la puerta de mi clase, necesito un cordón que voy a pegar por la parte trasera. Y listo, hemos terminado este carter tan chulo de la paz. Hasta aquí la manualidad de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartirla con vuestros amigos o compañeros de clase y por vuestras redes sociales. Dejadme vuestro dedito arriba. Y si habéis llegado hasta aquí, dejadme un comentario que ponga Paz y amor forever. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.